... Saludos, en los últimos días hemos conocido que el Ejecutivo Regional de Canarias, el Gobierno de Canarias, está trabajando en la posible salida paulatina del confinamiento en el archipiélago. Se supone que saldremos antes, según nos cuentan, que en el resto del territorio del país. El cambio es que ahora los ciudadanos van a tener la información de modo prácticamente simultáneo al momento en el que la tenga la Administración Pública. Nuestro objetivo es que en este momento vamos a dar varias horas al día los datos que tengamos de la situación, los datos principales, hay otros datos más de detalle, más internos, de elaboración, de análisis, que son menos requeridos por los ciudadanos. Pero los datos que nosotros tengamos, a medida que los vamos teniendo, vamos a transmitirlos a los ciudadanos, esto que se dice ahora, en tiempo real, simultáneamente. Todas las administraciones del país trabajan al unísono para adoptar medidas que puedan combatir este virus, este COVID-19 es el caso del Cabildo Insular de Tenerife. Allí el área de seguridad trabaja y adopta distintas medidas. Nos lo cuenta el director insular de seguridad del Cabildo de Tenerife, Cayetano Da Silva. Desde el área de seguridad insular, en las dos vertientes, en la vertiente de protección civil, pues saben que las agrupaciones de protección civil pertenecen a los ayuntamientos y están haciendo una labor increíble estas agrupaciones en el tema de voluntariado, pues desde la parte de desinfección a el llevar todo el tema de personas que tengan necesidades, pues llevarles alimentos, estar coordinados con las áreas de asuntos sociales y, bueno, cada agrupación de protección civil está desempeñando dentro de los ayuntamientos una labor increíble. Y en el otro ámbito, en el ámbito de bomberos, pues al ser un servicio esencial y un servicio muy importante para la salvaguarda de la vida de las personas, hemos hecho dos grandes medidas. Por una parte, la medida de los profesionales, en los parques profesionales, lo que se hace es bunkerizado el parque, o sea, evitar que nadie entre al parque que no sea propio del servicio y, por otro lado, dentro del propio parque, intentar que la relación entre los bomberos que están trabajando juntos sea la menor posible y la más segura posible, de forma que si alguien tiene el COVID, tengamos la garantía de que al resto, por la estancia en el parque, no se le ha pegado. Entonces, esa parte ha querido lanzar nuevos protocolos, protocolos que se pusieron en marcha desde el momento cero y que se han revisado cada cuatro días, cinco días, se revisan y se aumentan o se perfeccionan. Tengamos en cuenta que los protocolos, pues bueno, son bastante, bastante estrictos. Llevar el mismo tipo de máscara en las zonas comunes, no utilizar gimnasio, están prohibidas la televisión donde se reúna, cada hombro tiene que estar en su habitación, excepto cuando salga afuera, que tiene que mantener dos metros de seguridad respecto al resto. Las comidas se hacen diferenciadas, cada bombero tiene una hora para comer, de forma que no coincidan. Bueno, pues toda esa masa de medidas lo que intenta es preservar un servicio esencial para la isla, de forma que podamos tener, podemos contar con el número máximo de bomberos para que en cualquier momento puedan atender una emergencia. Sabemos que ahora las emergencias en cantidad han bajado, pero podemos decir que en calidad han subido, o sea, son emergencias de mayor nivel y de emergencias que requieren también que en ese propio tratamiento de las emergencias tengan los cuidados suficientes como para salvaguardar, primero, a la persona que van a rescatar y, segundo, salvaguardarse ellos mismos para intentar no contaminarse. Y en el otro ámbito, en el ámbito de las asociaciones de voluntarios que colaboran con el consorcio de bomberos, estas asociaciones se han puesto al servicio de la sociedad, están haciendo la parte social del consorcio, podríamos decir, y lo que han hecho es cada una atender a las necesidades de su zona. Destacar, por ejemplo, Guía Isora o Santiago Olteide, que están haciendo desinfecciones en zonas importantes de sanidad para los municipios. Y sí me gustaría destacar una asociación de bomberos que está haciendo algo muy importante y que también les pediría a los que puedan, pues, apoyo a esa sociedad de bomberos, que los bomberos voluntarios de La Laguna, junto con ayuda de otros bomberos voluntarios, en este caso ayer, estaban los de ICO, y es que las ambulancias que han tratado personas con COVID, con posible COVID, van ahí a limpiarse. Entonces ellos, con unos protocolos de actuación bastante estrictos, desmontan toda la ambulancia, limpian toda la ambulancia, desinfectan todo. Al mismo tiempo, las personas que trabajan en esa ambulancia pueden descansar los 15 minutos que estén limpiando la ambulancia, de forma que al salir la ambulancia podamos decir que está totalmente desinfectada y se van. Esto lo están haciendo de forma voluntaria los bomberos voluntarios de La Laguna, junto con los de ICO, y sí me gustaría pedir apoyo, sobre todo en habituallamiento, porque los bomberos están pasando ahí casi 14, 15 horas y es un servicio muy importante de desinfección, que además vale para tener la garantía de que la ambulancia cuando sale está libre de cualquier infección de COVID pueda realizar otro servicio. Bueno, la situación de alarma la estamos llevando a nivel de los parques, prácticamente como todo el mundo, con un poco de incertidumbre, pero las zonas comunes de los parques no se están utilizando, los gimnasios, estamos, digamos que llevamos un aislamiento, un protocolo de aislamiento dictado desde Gerencia para poder contener el coronavirus. La Federación de Empresarios del Metal de Santa Cruz de Tenerife asesora sus empresas asociadas y nos cuentan que han vivido un incremento en el número de visitas a su página web para saber y obtener información acerca de recursos disponibles para los autónomos en esta pandemia por COVID-19. Decir que desde FEMETE seguimos trabajando para todas las empresas asociadas. Hemos puesto a disposición del público en general la página de usoilegal.es, donde podemos buscar, por ejemplo, un fontanero, un electricista, un taller mecánico, que tengamos una necesidad que sea esencial y que de alguna manera estas empresas nos lo pueden servir. Son necesidades esenciales y entendemos que ahí puedes buscar esa empresa que te pueda hacer falta. Estamos últimamente teniendo una afluencia masiva a nuestra página web, FEMETE.es. En FEMETE.es podrás encontrar todo tipo de documentación de cara a afrontar esta crisis. Si eres empresa, también si eres consumidor, están los certificados de usuario y hemos incrementado en 37.000 visitas en los últimos 20 días las empresas y las personas que están acudiendo a ver nuestra página web. Para nosotros es bastante importante. Por otro lado, decirte que más de 1.500 servicios de asesoramiento hemos tenido que dar a nuestras empresas. Es clave que ante lo que se avecina el empresario esté bien asesorado. Por ello también hemos llegado a un convenio con Caja 7 en el cual estamos informando a nuestros empresarios de cómo mejorar, cómo acceder al crédito de la mejor forma. Pensamos que el asesoramiento tiene que ser clave en todo esto. Y por último, también comentar que en el caso de lo que son la luz, todo lo que es el gasto de luz, pues también estamos asesorando a nuestras empresas porque seguramente su empresa gastará menos o cerrará estos días. Y hay planes de asesoramiento para ahorro. Así que por favor, contacta con nosotros en FEMETE y te vamos a ayudar bien a través de la página web o bien a través de FEMETE. Muchas gracias y de esta salido. En el sur de la isla de Tenerife, en el municipio turístico de Arona, el ayuntamiento de esta localidad, ha decidido por unanimidad poner en marcha distintas medidas. Queremos cubrir fundamentalmente un objetivo prioritario para esta corporación, que es la de aprobar definitivamente el presupuesto municipal, para que nos dé las herramientas necesarias y las fortalezas para llevar a cabo todas esas medidas sociales y económicas que en este momento son fundamentales. Durante este tiempo hemos trabajado con la humildad y escuchando a todos los grupos de la oposición y todas sus sugerencias. Muchas de ellas coinciden con las que ya están puestas en funcionamiento y seguiremos trabajando en esa unidad tan necesaria para que la sociedad vea un conjunto de políticos votados por ellos mismos que están trabajando en unidad y en el mismo camino. Las medidas sociales ahora mismo son una de las puntas de lanza de este gobierno. Tenemos que hacer y conseguir que nuestra sociedad pase esta pandemia y este confinamiento de la mejor manera posible, no solo pensando en el ahora, sino también a corto, a medio y largo plazo. Es fundamental también las medidas económicas. Nuestras empresas han cerrado, nuestros autónomos, nuestras pines. Vamos a trabajar para que de alguna manera el ayuntamiento trabaje como un motor económico y que lo público sea ahora lo que es fundamental en esta situación de crisis actual. En el norte de la isla, en el municipio de Los Realejos, se han puesto en marcha distintas iniciativas para que los ciudadanos conozcan cuáles son los comercios y restaurantes con servicio a domicilio que siguen funcionando en la localidad. Desde el Ayuntamiento de Los Realejos hemos tomado la iniciativa de promocionar, de ayudar, de invitar también al consumidor a que a través de esa llamada telefónica puedan solicitar con servicio a domicilio todos esos productos, todos esos servicios, que las distintas empresas relejeras, esa que conforman nuestra red municipal de pequeña y mediana empresa, les pueda servir ese producto. Por lo tanto, hemos llevado a cabo acciones de promoción a través de las redes, a través de los medios convencionales, con vídeos en donde nombramos a la empresa, decimos cuál es su producto y cómo la pueden localizar y al mismo tiempo aprovechamos para invitar a todas aquellas que presten ese servicio, que se pongan en contacto con este ayuntamiento y que de esta manera les ayudaremos a llevar a cabo su acción comercial. El abastecimiento de alimentos es una de las actividades que tenemos permitidas para poder estar en la calle. Así están los supermercados en Tenerife. Pues una vez en semana, una vez en semana. No hace falta tampoco estarse programando demasiado, porque es suficiente, una semana, se programa y nada, hasta la próxima semana. Sí, normalmente lo básico sí, no vas a buscar nunca nada especial, sino lo básico, lo de todas las... ¿Pero se ha notado que a lo mejor falta alguna cosilla o...? Pues no, 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 yo por lo menos en mi caso no. Estamos hablando de que... ¿Qué es el alcohol en el que hay de todo? Vuelvo a repetirme que lo básico sigue existiendo y sigue estando ahí. A veces encuentro lo que voy a buscar y otras veces me falta algo, no siempre... Más de lo que debería, ¿verdad? Yo creo que sí. Igual nos pasamos un poco. Sí. Tras cuatro semanas de confinamiento, de encerramiento en nuestros hogares, empiezan a florecer distintas emociones. El psicólogo Germán Tango nos cuenta cómo poder superarlas. Hola Eduardo, voy a intentar contestar a las preguntas que me hiciste. Una de ellas era cómo sobreponerse o cómo superar los estados de ansiedad. Y la otra es cómo volver a la rutina. Bueno, sobre la primera, yo diría que sí, ansiedad sí, pero muchas otras emociones también. Ahora tenemos emociones de todo tipo porque hay situaciones que nos enfadan, hay situaciones que nos deprimen, hay situaciones que, digamos, nos desesperan, nos aburrimos. Hacemos un recorrido por todas las emociones y tenemos la oportunidad de darnos cuenta, quizás porque estamos menos ocupados o menos distraídos o menos contrarreloj con las cosas, ¿no? Bien, pues, en realidad es una cuestión de acercamiento en vez de distanciamiento. Estamos haciendo mucho un enfoque de distanciarse, de mantener la distancia entre personas, pero el enfoque de acercarnos también creo que merece la pena ser considerado, y es que estamos más cerca de las personas con las que convivimos, estamos más cerca de las cosas que nos gustan y las que no nos gustan de nuestras vidas, y que lo que está más cerca en realidad es precisamente lo que más podemos abordar, lo que más podemos hacer y modificar, porque ahora tenemos un poco más de tiempo y podemos ver las cosas un poquito más, con un poco más de perspectiva. La idea sería, entonces, estar yendo un poquito más despacio, que nos obliga a las cosas a ir más despacio, y también fijarnos en lo que tenemos más cerca. Bien, si nos centramos ahí, probablemente nuestras emociones también se verán afectadas positivamente. Si podemos centrarnos en cómo mejorar nuestra convivencia, en cómo mejorar las cosas que forman parte de nuestras casas, lo doméstico, los pequeños arreglos, las chapuzas, las cosas que teníamos pendientes y que por falta de tiempo, con ese pretexto, dejábamos de hacer. También podemos darnos cuenta y hacer inventario de todo un montón de cosas que quizás no hemos utilizado o que de alguna manera pudiéramos utilizar y que incluso nos hemos olvidado que las tenemos como recursos. Es un buen momento para el orden y es un buen momento con todo esto para preparar, en realidad, la situación que se nos venga cuando cambie la circunstancia. Entonces, siempre agradeceremos haber dedicado este tiempo, haberlo aprovechado para dedicarlo a lo que es importante para nosotros. Y eso creo que es algo que, bueno, aparte de que es positivo, es más positivo, también probablemente haga que nuestras emociones estén más acordes a nuestros logros. Son servicio esencial y un colectivo de autónomos que aún permanece en la calle. Estos días conocíamos que a los transportistas se les va a facilitar material como pueden ser las mascarillas en las oficinas de correos. Sí, ha bajado más de un 75%, ha sido algo fuera de lo normal, pero bueno, es de lo que se trata, que no haya gente en la calle, aunque vaya en decremento de nuestra economía, es lo mejor que puede suceder. Bueno, sí, hay mucha gente, sobre todo la mayor, que intenta protegerse lo más que puede, pero las mascarillas están bastante escasas, entonces pues suelen ir más con guantes que con mascarillas. Todavía nosotros no, estamos en proyecto, desde nuestra central se está tramitando hoy mismo el protocolo que hay que llevar para recogerla, pero creemos que en breve nos las harán llegar. Sí, nosotros particularmente en esta agrupación estamos, cada vez que se sube o se baja un cliente, hacemos la desinfección, pero una empresa, AIEC, nos las hizo a través del ayuntamiento a todas las unidades. Un momento especial para los vecinos de la ciudad de Tacoronte, al norte de la isla, es el de las siete y media de la tarde. Cada día a esa hora las fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en ese municipio saludan a la población haciendo sonar sus sirenas y aplaudiendo al personal sanitario. ¡Gracias! ¡